Vamos a cubrir todos los pasos necesarios para poder mostrar las sesiones Flash, los mensajes Flash. En este caso lo primero que tenemos que hacer es, yendo a nuestro proyecto, al archivo de Settings, arriba del todo, tenemos que importar, justamente aquí abajo, por ejemplo, from Django Country Message, importamos las constantes, y le damos este alias porque este nombre es demasiado genérico. Así que aquí ya tendríamos una nueva variable que sería Message Constance, y la vamos a utilizar justamente al final de este archivo, del archivo de Settings. Lo único que hago es añadir Message Tags, y lo vamos a utilizar, este diccionario, simplemente para modificar la información de las clases que se utilizan. Estas son las clases que se utilizan por los mensajes Flash, y el problema es que si bien la clase Access es Access, la clase Error es Error, y eso provoca que cuando se genere un error en nuestra aplicación y mostremos un mensaje de error, no se va a ver con el color rojo de Bootstrap, sino que se va a utilizar una clase Error, que no es la clase AlertDanger que utiliza Bootstrap. Así que vamos a utilizar la clase Danger, y lo que hacemos es mapear todos estos datos para asignar las clases que nosotros queremos para que sean utilizadas en Bootstrap. Hecho esto, lo que podemos hacer ahora es venir a nuestra plantilla, vamos a venir al blog, a la plantilla base HTML, y justamente encima del container, aquí dentro, vamos a añadir un div para mostrar estas sesiones. Simplemente comprobamos si tenemos mensajes, si tenemos mensajes creamos una fila con 12 columnas para ocupar todo el espacio, y aquí podemos definir un for, en este caso forMessage, inMessage. Vamos a cerrar el for, y aquí ya estaríamos recorriendo todos los mensajes. ¿Cómo podemos mostrar cada uno de los mensajes con la clase que corresponde? Pues simplemente, DeepClassAlert, y aquí utilizamos Alert e interpolamos, donde vamos a utilizar Message.tags. Si recordamos, se parece mucho a lo que habíamos hecho aquí en la configuración, vamos a bajar al Settings, aquí estamos utilizando Message.tags, pues es justamente lo que estamos haciendo aquí, sacar este dato. Y ahora, lo que tenemos que hacer es únicamente mostrar el mensaje. Por lo tanto, si en algún momento aparece algún error, en la plantilla maestra los vamos a estar mostrando justo encima del contenido. Vamos a volver al navegador, vamos a actualizar, y fíjate que ahora aparecen todos los mensajes que anteriormente no se habían visto. Aquí el de SACCESS conforme habíamos registrado al usuario 1, y aquí los mensajes de error conforme las contraseñas no coincidían. Si volvemos a actualizar de nuevo, ahora únicamente aparece 1, y si actualizamos de nuevo aparece 1. Si actualizamos sin recargar, lo que aparece ya es ningún mensaje, pero si intentamos crear un nuevo usuario, por ejemplo, usuario 2, vamos a poner una contraseña, vamos a confirmar esta contraseña. Si intentamos registrar ahora este usuario, no sé si le ha escrito bien la contraseña, voy a escribirla de nuevo, lo que pasará es que se vendría a la vista del blog, que sería justamente esta de aquí, y haría un return response de hola, bienvenida al blog, pero no se mostraría la sesión. Así que vamos a modificar esto y vamos a hacer un return, utilizando en este caso render, le pasamos el request, le vamos a poner aquí blog.html, y no le vamos a pasar ningún dato. Lo que sí que vamos a hacer es, en las templates del blog, de la aplicación blog, crear el archivo blog.html, y utilizar más o menos lo que estábamos haciendo en el registro. Así que vamos a coger el contenido del registro, que sería todo esto de aquí, o mejor dicho, todo esto de aquí, lo vamos a pegar, vamos a poner aquí el título de blog, no vamos a utilizar esta variable, porque no la necesitamos, y en el contenido no vamos a poner absolutamente nada, lo vamos a dejar así vacío. De esta forma, si nosotros volvemos al navegador y pulsamos en crear cuenta, fíjate que ahora nos deja en la raíz y ya sí que aparece el mensaje flash, bienvenido a la plataforma usuario 2. Vamos a cerrar esta URL anterior. Por lo tanto, ya hemos registrado otro usuario y si venimos a base de datos y actualizamos, ahora ya tenemos también al usuario 2 que se acaba de crear ahora mismo. De esta forma tan sencilla, podemos crear usuarios, mostrar mensajes de error, mostrar mensajes de tipo success y bueno, gestionar y controlar un poquito lo que está sucediendo en nuestra aplicación.